Día del Padre, tradición que se remonta nada más y nada menos que al Papa Pío IX. Sin embargo, desde entonces, la figura del padre y su responsabilidad dentro de la familia ha cambiado mucho. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres también ha supuesto para ellos cambios en favor de su conciliación familiar y laboral. En unos días, por cierto, va a entrar en vigor el nuevo permiso por paternidad, una de las medidas más peleadas y el mayor ejemplo de que las cosas están cambiando, y no poco. Fíjate qué datos, Paco. La Seguridad Social ha tramitado más de 2,7 millones de procesos de paternidad desde aquel año 2007. ¿Por qué fue importante? Pues fue el año en el que se aprobó la ley orgánica por la igualdad efectiva de hombres y mujeres que por primera vez incluía el permiso por paternidad en aras del apoyo a esa conciliación de vida personal, familiar y laboral. Desde ese año hasta hoy, la duración de este permiso se ha ido ampliando. Si en 2007 duraba aproximadamente 15 días, 10 años después, en el 17 se amplió hasta las 4 semanas. En verano de 2018, el año pasado aumentó a 5 y a partir del 1 de abril de 2019, en nada, previsiblemente, se elevará a 8 semanas. A 12 en el año 2020, si todo sigue igual, y a 16 en el año 2021, equiparándolo al de maternidad. Fíjate, coincidiendo con esta jornada, hoy se presenta el informe, la importancia de la figura paterna, consecuencias en la educación de los hijos. Mira este dato, en España hay más de un millón de hogares en los que las mujeres se hacen cargo de todo. Sin embargo, en el último año, los hogares con padres solos se han incrementado en un 5,1% en relación a un 3,2% de madres solas. Este informe de la organización, de la que te hablo ahora, analiza las consecuencias que tienen la educación los hijos en este modelo familiar. María José Oles, directora general del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, de Family Watch. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuál ha sido el objetivo de este trabajo? Bueno, con este trabajo lo que hemos intentado también es dar una mayor comprensión hacia cuál es el papel del padre en las familias, en la composición de las familias hoy en día, ver cuál es su relación con los hijos, con su pareja, con su entorno familiar, y de alguna manera dar una valoración social, cultural y laboral también del papel, del rol que juega el padre, no sólo en el entorno familiar, sino en la sociedad en su conjunto. Leo, señora Oles, que una de las primeras conclusiones es que la carencia de la presencia del padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta el embarazo de adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica. ¿En qué se basan para llegar a esta conclusión? Bueno, el estudio recoge diferentes estudios también de otras investigaciones de otros países donde ya se lleva analizando cuáles son los beneficios que se producen cuando el padre se implica realmente en el hogar, en la educación, en la crianza de sus hijos y cuáles son los problemas que se originan cuando hay esa carencia real del padre, ¿no? Es decir, le afirman, por poner unos cuantos ejemplos, que las familias con un padre en el hogar favorecen la incorporación, el mantenimiento de las mujeres en el mundo profesional y, en consecuencia, poder conciliar. Esta palabra, este verbo del que tanto se está hablando últimamente, lo que parece lógico, claro, pero a eso hay que cambiar, para llegar a eso hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Entiendo que, en primer lugar, darle la vuelta al rol paterno, ¿no? Es decir, que el padre se implique, si no al 100%, bueno, en su justa medida, al 50%, vamos a dejarlo ahí en las labores propias del hogar, o trabajan los dos con ayuda de un tercero, vamos, que queda mucho todavía para lograr esto. Sí, queda mucho, pero creo que es un momento muy bueno, así nos ha parecido, es un estudio en el que llevamos trabajando más de un año y así nos ha parecido que era interesante en un momento en el que se potencia muchísimo todo lo femenino y está muy bien y es, sobre todo, especialmente en los últimos meses en que hemos venido destacando todas las bondades y los beneficios que tiene también el potenciar a la mujer y todos los problemas que están en torno a la figura de la mujer y, sin embargo, nos parecía también que es muy importante potenciar la figura paterna, darle su lugar, darle su lugar, darle una valoración social, usted decía un cambio cultural, así es, también desde el punto de vista laboral, porque también estamos pidiendo que en el 2024 se consiga la plena igualdad, ¿no?, de todo lo que es los permisos, ¿no?, de paternidad. Por tanto, estamos hablando de esa corresponsabilidad que, sin duda, es también el punto clave para tener en cuenta la figura paterna, estamos hablando también de ese poder integrar la vida personal, familiar y laboral y todo eso, no podemos hablar de todo eso, sino damos un paso atrás de calidad y ponemos al padre, al padre varón en su lugar, en el lugar que le corresponde, en el entorno familiar y en la sociedad. Bueno, se puede imaginar la cantidad de reacciones que estamos recibiendo a propósito de este tema. Sí, vamos con una oyente, Virginia, hace esta reflexión, dice, felicidades, sí, a todos los padres. Dicho esto, dice, muy bonito el tema de la igualdad en el permiso de paternidad, pero creo que hay cosas más necesarias. ¿Alguien ha pensado en la mamá y sobre todo en el niño? Bueno, 16 semanas de baja son ridículas para los dos. Un bebé a los tres meses y medio no está preparado para separarse de su madre, por no decir que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda seis meses de lactancia exclusiva. ¿Cómo lo hacemos? Dice, yo estoy a favor de la igualdad de oportunidades para ambos, por supuesto, pero creo que en este tema no somos tan iguales. Dice, cada uno tiene su papel y es como debe ser. Ricardo, por otra parte, hace su reflexión en este sentido, dice, y los que solo tuvimos dos días por paternidad, ¿retroactivo de sus permisos? Retroactivo, sí. Sí, pues efectivamente aquí se plantea. Yo creo que la idea, que también me parece que está un poco en el sentir y en el objetivo que explicaremos ahora en un ratito que hacemos la presentación de este informe, es quizá también, precisamente, promover una mayor comprensión, decíamos, del papel del padre, que desde luego es insustituible, es distinto del que tiene la madre y que simplemente sirve de equilibrio y de complemento, y que ahí se ven los beneficios. Por tanto, colocar al pal en el lugar que le corresponde tendrá que venir también, no solo desde el punto de vista de las madres, que somos las primeras que a veces no le damos su lugar, la propia sociedad y los poderes públicos. Y que de esta manera estaremos promoviendo una paternidad que sea también responsable y que exija un compromiso, ¿no? Y de eso se beneficia no solo la familia y sus miembros, sino también la sociedad en conjunto, ¿no? Y que el padre se vea a sí mismo como imprescindible en la vida de sus hijos, porque realmente lo es. María José Olesti, gracias por hablarnos de este informe que presenta hoy. Un saludo. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días, directora general del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia de Family Watch. A propósito del Día del Padre, la importancia de la figura paterna.